El béisbol da revanches y oportunidades Para Jombatazo al jardín izquierdo profundo La pelota se va, se va, se va, se va Se fue Cuadrangular por todo el jardín izquierdo Del joven Samar Leiva Que estén en el departamento de cuadrangulares Aquí en el Freinano Y empate el score 3 a 3 de la Pizarro Paso del chamaco Leiva Por todo el jardín izquierdo Empatado el score 3 por 3 la Pizarra Primer cuadrangular para él En el 2015 Simplemente contempló el jardinero El viaje de la carrera Le dio en la nariz a la pelota Samar Leiva Y viene Jesús Favel ahora a tomar su turno Pase por bolas